¡Suscríbete! Y lo usamos en el váter para regar el césped o lo que sea Vaya chica, tú sí que sabes Y mi madre dejó de afeitarse Aunque mi madre no ¿Tu madre no? No, sigue afeitándose ¿Sabes? Vamos a dejar el tema justo ahí porque nos estamos yendo por otros derroteros ¿Os parece bien? A todos los que sois demasiado flojos para hacer nada Esta chica ha quitado el desagüe del fregadero para recoger agua ¿Y vosotros qué? ¿Vosotros qué? Yo he intentado darme ducha de tres minutos Y no ha salido muy bien No ha salido muy bien, chica Al salir era el monstruo del lago Ness o algo así No sé, era algo malo para la salud ¿Sabes? Podría haber muerto ¿Hay heridos? ¡Mierda! ¡Qué torpe sofre! Necesitamos enfermeros, ahora mismo Un tonto el resto No dudo el resto ¡Suscríbete! 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 ¡Portaos bien! ¿Estás preparado, Rey? Sí, los protocolos están listos para ti. Voy a ver qué pasa con la barcaza. Bueno, ¿qué hacemos? Si he entendido bien los planos, y estoy seguro de que sí, tiene cámaras que puedo hackear. Voy a curiosear. ¿Y luego qué? Pírate, ahora saco lo que encuentre. En cuanto descubra cómo. Se te va la olla. Me gusta. Quiero acceder a su servidor principal, y eso significa mayor proximidad. Voy a entrar. Venga, colega, no nos dejes con el suspense. ¿Qué es? ¿Qué es? Joder, aquí no se andan con tonterías. Veo mucho hardware avanzado, y también una terminal de administrador, pero tendré que fisgonear y encontrar unas credenciales. Vaya, ¿a alguien le gustan los juguetes? ¿De tipo Josh o Sitarra? De los que utilizan pilas y se pueden controlar a distancia. Ahora me estás tomando el pelo. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No estamos aquí para comprobar la latencia. Estamos para probar el programa. No entiendo nada de nada de esta mierda. No entiendo nada de nada de esta mierda. ¿Hasta algo, pelito? He oído hablar que sacan. No saben de dónde sacaron el programa. Dicen que es muy avanzado. No, 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 no. No, 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 no. Creo que tengo la contraseña. ¿Es que sabes leer chino? Es una secuencia numérica. Por probar que no quede. No, 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 no. ¿Está poseído este trasto o qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Calidez desaparece de su cara, que de pronto parece tallada en mármol. Habla sin ningún acento. Ya estoy. ¿Tienes alguna idea para acercar la barcaza a la costa? Falsé a los indicadores de combustible. Creerán que tienen una fuga. Sí, no suena mal. Les he tocado los indicadores de combustible para que crean que andan escasos. Se acercan a repostar. Perfecto. Tenemos una embarcación esperándote en Marín. ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Ni hablar, ni de coña. ¿Qué? No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Tengo el servidor. ¿Cómo voy a sacar este cacharro de aquí? Había un hueco de ascensor en los planos que encontraste. Atrapados en el ascensor, atrapados. Cierra el pico. Pero si hablaba de ese hueco. Lo investigo. Sube el servidor a cubierta y nos ocuparemos del resto. ¡Suscríbete al canal! Atención, agentes. Parece ser que se ha activado una alarma en la ubicación indicada. ¡Mierda! Mal asunto. ¿Qué hacemos? Ya casi. ¡Josh! ¡Qué cojones! Mira el reloj. A 29 segundos. Joder, tío. ¿Qué? Me gusta ser puntual. Las manos en alto. Allí. Todas las unidades. El apoyo a... ¿Dónde estás? Tendrías que estar viéndome... ahora. Te estoy buscando... ¡Hostia puta! ¿Y eso qué es? ¿Es tu dron? Sorpresa. Hecho a medida. ¡El sospechoso lleva un arma! ¡Repito! ¡Lleva un arma! ¡Joder! ¡Oh, Dios! ¡Oh, mierda! Que alguien baje esta mierda. ¡Oh, Dios! Vale. Vale. ¿Qué? ¡Joder! ¡Ey, Dios, tío! ¿Cuántas veces has hecho volar esto? ¿Sabes, Michelle? Nos alegra que esos hackers hayan sido juzgados. Ha sacado a la luz defectos en el sistema con... los cables submarinos y el sabotaje de grupos como DedSec, pero... te diré algo. Bloom trabaja en un proyecto que acabará con el problema. El cabrón les dio acceso a Bellweather para que lo probaran por él. Y vendió el ataque como una vulnerabilidad de los cables submarinos. ¡Qué bueno, hijo puta! Y otras compañías se unirán al canal satélite de Bloom. Vale, pues soltemos lo que tenemos sobre Dusan. A colgarlo en público, como hicieron con Mussolini. Romperle el cuello no es la solución. Pues estar aquí sentados tampoco, ¿sabes? Por una vez podrías hacerle... ¡Ya! Nos está tentando. Creo. Está intentando neutralizarnos de una vez como amenaza. Porque lo somos. Acordamos entre todos que lo haríamos a nuestra manera. ¿Eso ha cambiado? Bien. Tenemos todo lo necesario para joderlo, permanentemente. Así que volvamos al trabajo. Y acabemos con esto. ¿Mmm? Vale. Muy bien. Sí. ¡Gracias!